Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Perseveria, ¿toco? Melani Baby Vamos a reaccionar a Marcianeke, Sergio Acosta, Nalgona Este creo que no... Vamos a ver, yo creo que no va a decir nada Sí, yo creo que no va a ir a checar Vamos a escuchar lo último que vamos a escuchar Baby, bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Tanto que llamas a que estás toda psicótica Pidiendo que yo te dé más, más, más Baby, bájale a la dosis Que puedes que te dé una sobredosis Bájale a la dosis Como que recatea Es como que dice que sus nalgas se parecen a su bolsillo Nalgona 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 Toma Corona Dio un giro que no lo esperé Pero está bueno Me gustan esos giros sorprendentes Chévere 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 Hubieron unas noticas por ahí Hubieron unas noticas por ahí, ¿no? Unas noticas que no pegó Sí, por ahí Pero está bueno Pero está bueno Pero está chévere Parcene Parcene ¿Qué? 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 Chévere 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 Parcene Toma 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 Este es mi radio Pero es mi radio Oye Parcene Pero me emociona el beat Sí, sí, sí El beat se apresa mucho también O sea, se apresa para lo que está haciendo Sí Toma 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 Tu nalga te parece nada Mi bolsillo nalgona Hay un sí Nalgona Toma Tu nalga te parece nada Mi bolsillo nalgona Nalgona Toma Toma Soy Marceneque, ¿no? Estuvo loco el tema, ¿para qué? Estuvo loco el tema, sí, estuvo... ¿Cómo se llama? Sorprendente, o sea, porque sí te sorprenden en realidad, o sea, los cambios de género. Pero me vaciló cómo cambió el beat, o sea, siento que se prestan. A RKT, a Guaracha, la idea que tiene en Algona, o sea, me gusta porque Marceneque siento que se rija, siempre se rija. Ah, mi bolsillo. Ah, mi bolsillo, o sea, que está lleno, está grande. Está facturando, Marceneque. Así que nada, todo bueno, todo bueno. La verdad que nos divertimos con este tema. Marceneque con su... Marceneque tiene un flow muy particular, que eso lo diferencia mucho, Marceneque, de todos los artistas. Pero nada, seguimos en vivo, así que nada, espero que te hayas vacilado esta pequeña opinión, reacción, como quieras llamarlo, ya tú sabes, ¿qué te pareció en Algona? A ver, pón en los comentarios para... para leerte. Suscríbete a este canal, estaba matando.